No me imagino que tú eligas otro camino Después de tantos tropiezos y tanto que nos jodimos ¿Cómo pretendes que yo me quede así como si nada? Viendo como todo se pierde en mi cara No te vayas sin darme explicación ¿Cómo es que ahora sí me pagas y te di el corazón? No es válido perderte, tú eras mi religión Yo solo creí en ti y ahora todo es confusión Así no se vale, no se vale No dejes que nada no se pare Que mis días sin ti no serán iguales Tú si me conoces, tú muy bien lo sabes Que yo respiro porque tú eres mi aire Yo solo bailo al ritmo que tú lo bailes Siempre pido que mi Dios me acompañe No dejes que nadie lo nuestro no los dañe Porque yo, bebé, pa' darte claro Yo me muero sin ti Por eso es que te pido creer No te vayas sin darme explicación ¿Cómo es que ahora sí me pagas y te di el corazón? No es válido perderte, tú eras mi religión Yo solo creí en ti y ahora todo es confusión Yo solo creo en ti, sé que a veces mentí Pero todo lo hice pa' hacerte feliz Si tú no estás, mis días son grises Solo te pido que me garantices Que aún no persiste la fe Que sigo tatuado en tu piel En realidad yo no sé Que sin ti yo me haré Porque yo, bebé, pa' darte claro Yo me muero sin ti Por eso es que te pido que No te vayas Sin darme explicación Tú eres mi religión Tu cereo No hables de cine Eh, 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 eh Melody El cereo music Baby Baby